En Magdalena las autoridades están tras la pista de los asesinos de una joven embarazada quien al parecer fue víctima de abuso sexual. Su cuerpo fue arrojado a orillas de la carretera que de Barranquilla conduce al corregimiento de Palermo. Dolor e incertidumbre es lo que rodea a los familiares de la joven de 21 años quien murió en extrañas circunstancias en el corregimiento de Palermo en el departamento de Magdalena. El papá me fue a avisar a mí allá, yo vine a verla enseguida, estaba tirada ahí. Tiraba, volteaba acá arriba con toda la... únicamente tenía lo que es los sustenes para acá arriba y de aquí para abajo en cuarecita. Ella estaba toda golpeada, ella la golpeaba. Y tenía una plata en el pantalón porque si hubiera sido para atracarla le hubieran quitado la plata. Autoridades dicen que no se trataría de un homicidio y que será medicina legal quien determine las causas de la muerte. Aparentemente no muestra signos de violencia o tortura o algún hecho violento, sin embargo está por establecer hasta tanto que medicina legal se pronuncie sobre ese aspecto. A un costado de esta vía que de Barranquilla conduce a Santa Marta fue encontrado el cuerpo sin vida de Luisa Fernanda Ibáñez, la joven de 21 años. Las autoridades de policía investigan qué fue lo que realmente sucedió. Saíl Gómez, Noticias Caracol.